buenas tardes seguimos aquí en los samanes 1 pero esta vez en la calle 9 en la calle no es sucede lo mismo que sucedió en la calle 8 pero con una particularidad que es que los vecinos se encuentran inhabilitados no pueden salir de su casa ni hacer uso y disfrute de sus activos como el carro aquí uno de ellos es el señor jorge jorge nos va a explicar un poco cuál es su realidad y desde cuándo está esto señor jorge díganos bueno el problema es aquí la casa que quiero sacar el carro de ahí el taller de la casa del garaje y no he podido este problema que ya tiene un año y no vienen a verlo y no hacen nada entonces yo quisiera decir que lo pueden que sea tapada esto no puede sacar este carro el carro ahí tiene ya un año ahí parado sin poder hacerle nada correcto señor mario el lugar siempre nos va a decir un poco el problema